estos por la noche que les hace gracia les digo oye estamos en directo tal estás en directo digo si si os queréis meter les doy el nick y se meten y te digo una cosa tengo menos de un segundo de delay porque me lo estuvieron mirando y todo haciendo pruebas unos entre los juegos y lo que se ve en tweets y jugando con unos chavales me estaban viendo también a la vez en directo y claro de lo que hablábamos sabían lo que hablábamos en directo y lo que y tengo nada un segundo una cosa así que por aquí hay gente vamos a ir enfumados si yo tengo ya una pistola dorada una voy a coger el subfusil también ven que te termino en zoomar aún falles joder somos grandes que hay por aquí me cago esto respecto a somos grandes pues coge coge pasos conmigo pasos conmigo por aquí o que el cargo man este otro otro cargo abajo donde están están abajo quedarte arriba es eso voy a coger altura donde estás tú ahí o sea aprende de bongo coger altura siempre ya ya no si eso lo hago yo siempre coger altura yo no la verdad que no soy juego muy a los rambos aquí hay alguien alas bien y pues ya he dejado de verles a estos eh están por aquí irán agachados o lo que sea pero estas están así que con contracción o nos vamos eh también ¿les ves? no no estoy parándolas ahora sí ahora sí les veo vete para aquí donde estoy yo voy 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 estoy yendo ¿estás lejos? no bueno ¿dónde? por aquí aquí ya les veo 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 ¿se la tomen? ¿se la tomen? no no venga ese se ha ido fuera ya este da bote bueno aquí es como como los jugadores de fútbol luego cuando hay que hacer el contrato da igual si has metido de chilena o o con la portería vacía los números son los números también debería de coger y al otro también debería de coger y al otro pues creo que se lo ha ah no mira aquí hay otro tengo otro disparale que es un bote no no pasos pasos he visto pasos solo están debajo ven si quieres conmigo vamos a ir a por aquí ¿por aquí? por aquí eso está aquí seguro no hay un si por aquí está aquí conmigo 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 fuera no 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 me puede tocar estaba cogiendo esto mira unas alas un fusil profético a mí me ha empezado a gustar el de el de ráfaga si ¿quieres uno de ráfaga? tengo uno morado ah bueno te voy a dar uno morado esa la has comprado a la tía ¿no? pues a lo mejor vamos a subir por aquí por aquí tengo alguien escribiéndome en el chat cúbreme un segundo voy a ver si es bongo voy a ver mi chat tengo que meterme a ver mi propio derecho ah mira cada woman me ha escrito también a mí cada woman 13 no 80 y pico ese debe ser un tío que tiene un montón de cada woman porque tengo pues que me dé alguna tengo un montón de veces que sé bueno ahora tengo dos viewers a cambio puedo dar eres un seguidor puedes enviarme un mensaje privado ah vale ahora te escribo catwoman si quieres tenemos una cita si el rabo lo tienes detrás no hay problema hay que explicar las cosas por si acaso ¿no? pero no hay que matizarnos o sea que para mí el cuero me va otra cosa es que te esté leyendo normalmente esta gente utiliza bots que yo no sé para qué pero bueno para irse apuntando ahí a bueno ese apunte porque luego realmente no te vale para nada porque si no te ven pero sí que si vas teniendo seguidores te va dando un poco más de promoción sí sabes es lo mismo no tener ningún seguidor he llegado a tener cinco en el directo viéndome pero hablando sí sí hablando porque tres estaban jugando conmigo y los otros eran dos amigos suyos porque eso eso si se tiene ahorita hablando te da te subes de nivel pues estuvieron nada que sea una hora o algo así estuvimos me estaban viendo gente estoy llegando estoy llegando no lo he visto pero sí hay dos voy a coger altura sí déjales que salga yo también cojo altura estoy en alto ahí de vi pero no tengo en medio ven Antonio ese era bot y otro no me da igual si es bot o no sobre todo si no está jugando bongo más porque luego le digo he matado no sé cuántos estos dos bots no porque no lo sabe seguro seguro no pero esto sí de la forma de construir y eso de moverse ya ves a ver porque yo no sé construir que yo muchas veces cuando llamáis bot pues métete métete que vengan ya le he visto ya le he visto ¿dónde? aquí detrás del árbol detrás del árbol vale bien otro este lo ataco por la espalda este lo ataco por la espalda yo toma Antonio esta te gusta a ti seguro dorada a ver fusil de salto táctico vale lo que pasa es que lleva es su fusil esta yo es que tengo me gusta más en la K47 que había soltado veo algún tiro allí pero no sí voy a acercarme un poco de lejos ¿no? sí acercarme un poco ya les veo ¿dónde están? ah vale ya les veo sí por si ellos también nos han visto sí no le he dado ahora sí fuera eliminado sí pues había más porque estaba con alguien sí 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 está aquí en el centro a la izquierda del centro dos hay dos en el centro hay dos pero en el centro hay otro ya lo he visto bien bien Antonio hay más gente ten cuidado a ver que llevo dos cosas de no no ¿de qué? ¿llevas dos cosas? de de curar pues si tienes yo estoy llevando salpicón si quieres me voy a tomar la mente por esta es un punto una escopeta aquí tienes zumbos grandes lo voy a dejar ahí ¿eh? ya ya me lo he echado yo llevo salpicón yo llevo cebollitas vale aquí tienes no sé si te gusta el el fusil este no mucho si es por misión vale pero a resuelve la vuelta porque no se le acaba la munición ya pero se calienta ya ahí en norte en noreste teníamos gente o sea o si quieres esquivar o si quieres ir sí no podemos estar matando todo el rato llevamos a este muertos ¿eh? sí 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 uy uy el joystick uy el joystick ah que no creo que la gente es el el símbolo no el símbolo del ah la isla de la isla ya la gente no coge casi medallones es que es una sobre todo al principio es una cosa de llevarles porque estás localizado a una gallina vale gente gente sí mantente dentro aquí en la casa hay gente también ¿eh? ¿voy a ayudarte o no? ven 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 los del coche se han ido los del coche se han ido le tengo ¿eh? ya está bien Antonio estás portente hoy vaya no, no que estás portente a jugar encima de que te haga un halago sí recarga ya así de medio una escopeta más gente agachados agachados ahora es mejor me ha dado miedo esa tortuga ninja esta última porque creo que tenía más miedo que tú porque nadie más que esconderse detrás de la pared pero me había dado dos escopetazos que 14-10 mira mira lo que hace mi joystick Antonio ¿qué hace? ese movimiento no lo hago yo a lo mejor hay que limpiarle una playstation de segunda mano lo que a lo mejor hay que mirar es por un mando ¿a lo mejor cuál? que hay que mirar por un mando comprar un mando claro con otros mandos ¿eh? ¿eh? pero con mandos no es difícil encontrar incluso en pero si no yo no voy a comprar uno de Sony no pero uno de segunda mano que les venden también en mercadillo pero uno de segunda mano hombre lo suyo es ir al mercadillo no 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 es que es que no le puedes probar en el mercadillo ya pero comprar es muy barato oigo que me calla se le compró muy barato y tiene el mismo más problema que el mío ya pero si le compras varios por entre todas las de uno y bueno no me pongo yo a desmontar un mando de play con lo amenazas que soy ¿qué vamos? ¿para adentro o qué? si si todo salía de ahí oye espera cógete ven aquí mira ven ven un momentito nada tira vamos saltando claro si hay una tirolina aquí que no nos va a meter pero casi no pues que no te mete nada esta no pero cruzas el puente ahora aquí saltas cruzamos el puente del tren aquí estamos muy expuestos al puente pues cogen las alas y vuelan lo tengo alas ah sí sí que tengo alas sí hay gente allí no tengo esto yo no tengo miguilla no no yo te digo dónde dónde veo gente no no dispares jales aquí estamos dentro recargo recargo a lo mejor están están con los con los estos ¿eh? esto es un bot ¿eh? pasa que el ruido siempre llama un bot sí uno fuera el otro el otro el otro el otro el otro el otro bien esta gente 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 este ya este no es bote no no me voy me he vuelto he salido huyendo como una rata yo también aterrizo aquí yo también ven tengo unas cebollitas yo tengo para curar aquí ya si me he chas rollas por favor cuidado en la espalda ¿eh? no la espalda no creo que venga nadie por la espalda pues acaso 5 5-3 2-2-1 están capturando el tren ¿eh? sí lo que pasa es que no les va a dar tiempo ah nada déjales déjales también te voy a quedarme aquí yo a ver dónde está la isla la isla no está ni dentro ¿y cómo han cogido ese? ¿dónde está la isla? no me sale marcada ahí donde han marcado azul ahora ahora déjales pero es que si si estaba en el isla han mojado bueno a no ser que hayan comprado a ver si hay algún personaje con grita por aquí no donde han conseguido las gritas esas han mojado vamos para adentro ¿no? sí ¿eh? ¡Ea! no, no, arriba, arriba yo creo que va a ser mejor Antonio sin construir mejor arriba para que no quede mucho el cong y esto no esto es un árbol yo me voy a meter detrás de esta piedra sin embargo sí mejor ahí sería mejor sitio ¿dónde? estamos más altos donde he marcado en rosa pues espera aquí munición ¿qué tal andas de munición? bien mira, mira uy aquí están construyendo Antonio los dos equipos déjales a ver si quedaba uno o dos pueden quedar ¿eh? no, no, no no tires no tires uno eliminado ¿tú? uno elimina uno sí, sí le he eliminado yo ahí quedando pues queda el equipo solo ya ¡gasolinera! dispara a la gasolinera ¿qué dan esos dos? que están en la gasolinera mirales allí allí ¡guau! guau, guau está blanquísimo aquel nos tenemos que ir ¿eh? espera que le mato él está blanquísimo que no se cure ya habrá con él está aquí ¡buah! ¡toma! ¡toma! ¡te lo he dicho! ¡te lo he dicho! estaba estaba blanco como le dejamos se cura el cabrón así le pilla eh victoria magistral ¿eh? tú yo no yo sí tú tienes yo he ganado la corona no, y misión de supervivencia cinco, ¿eh? hemos tocado ¿cuál estás? a no, yo a mí no me lo ando yo sí yo tengo ocho eliminaciones cuatro asistencias yo a mí no me lo ando a ver yo es que estadísticas yo estoy en la que estaba ¿pero en cuál estaba? a ver yo tengo cinco eliminaciones dos asistencias ¿pero en qué misión estaba? a ver que te lo digo ahora un momento espera que las visiones espera que vuelva a la sala que desde aquí no lo veo hombre, es ganado más que yo yo también voy a saber si voy a mes ¿por qué? ¡Gracias!